Como siempre dijimos, evidentemente la segunda ola está llegando y como fue en la primera, los casos se disparan en la ciudad de Buenos Aires, luego a Prodicio de Buenos Aires, después pica en Rosario, replica en Santa Fe y bueno, y ahí empezamos nosotros con la misma problemática. Para tener más o menos números, lo vamos a hacer sencillo porque a la gente por ahí le canta los números, hace un mes teníamos 6 o 7 casos activos, o sea, teníamos 6 o 7 pacientes con COVID. Fueron creciendo, podemos decir que en 9 teníamos 18, hoy tenemos 60. O sea, prácticamente en 10 días aumentaron 10 casos activos, o sea, en este momento tenemos 920 casos positivos. ¿Desde que comenzó la pandemia? Desde que comenzó tenemos 840 y pico de desrecuperados, lo que hace un total de 60 activos, que son, digamos, los pacientes que están, digamos, contagiando. Hay gente que está circulando, que bueno, se supone y se espera que estén aislados, pero bueno, por ahí es gente que está con la posibilidad de contagiar. Claro. Y por cada activo se estima que hay 7, 8 o más positivos que no lo saben. De 7 a 10. Ajá. Así que... Es decir que tendríamos unos 600 o 700 positivos que no sabemos o no saben que somos o que son positivos. Exactamente. Exactamente. Es así. Por eso es que, digamos, ya somos muy reiterativos en el tema de que no es mucho lo que hay que hacer para tratar de mantener las actividades que están permitidas y disminuir la transmisión del virus. Yo, o sea, todo el mundo ve con bastante decepción el equipo porque realmente estamos muy cansados. Y como la gente, no todos, pero en una porción importante de la sociedad, le importa muy poco. Así vemos a nosotros en espacios públicos tomando mate, como que si la pandemia no existiera, la gente sin barbijo, se reúne. Y bueno, eso es muy preocupante fundamentalmente por eso. Porque el equipo está cansado, nosotros tratamos de hacer todo lo que como ciudadanos y como profesionales nos toca. Y bueno, y vemos que la sociedad por ahí no acompaña. Y lo que es peor, lo que más nos molesta, es que a las mismas, por ahí las mismas personas que decimos cuídate y no les importa hasta que empiece con fibra y luego de garganta. Entonces ahí pretenden de que el equipo esté abocado a ellos como que si fueran los únicos enfermos. Y eso la verdad es que es muy demandante, hay una exigencia, como que si fueran la única persona que uno tiene que tratar o atender. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. De que nosotros estamos cansados y tenemos cada vez más gente que atender. Por lo tanto, primero y principal, tienen que cuidar. Y segundo, tienen que tener paciencia para ser evacuada la consulta. Porque el paciente que esté mal, tiene que llamar y seguramente el médico lo va a citar acá. El resto es cuestión de controlar y lo más importante. Tengo síntomas, son hechos, me aíslo, me quedo en mi casa. No me junto con nadie y después vemos, porque eso es lo más importante, no seguir contagiando. Le quiero hacer una pregunta antes de desplayarnos sobre otros temas locales. ¿Vio que se discute en Buenos Aires? ¿Escuelas sí, escuelas no? ¿Qué opinión le merece todo eso? Yo creo que acá es muy importante que pongamos en perspectiva la situación. La concurrencia de los estudiantes a las escuelas es muy importante. Pero, lamentablemente, esto ahora no es ni chicha ni limonada. Porque los chicos están en burbuja, por lo tanto tienen una semana de presencialidad y otra que no. Por ahí hay algún contacto con un positivo, ahí la burbuja, ese grupo de chicos quedan sin ir por dos semanas más. Y, lamentablemente, no tienen, como tenían el año pasado, demasiado, digamos, lo que estaría a distancia. Entonces, pierden la presencialidad y no tienen el apoyo de lo que hay a distancia. Entonces, no sé, la verdad que esto es algo que concierne más bien a las autoridades políticas. Pero yo, como profesional de la salud, pienso que tendría que evitarse la presencialidad, por lo menos hasta bajar un poco los contagios. Porque lo que dicen los pediomólogos, la gente que sabe, si bien es cierto en las escuelas, hay bajo riesgo de contagio. La movilidad, el movimiento, los padres que llevan a los chicos, los chicos que se reúnen afuera, que van, que vienen. Eso es lo que por ahí produce, que aumenta el riesgo. Entonces, nosotros decimos que contra menos circulación de personas haya en cualquier tipo de evento, esto también contribuye a disminuir la salud. La no presencialidad contribuye a disminuir la circulación. No, no, pero es entendible, digamos, es sentido común. Después, obviamente, usted lo que hace la salvedad, lo que hace la salvedad de todo el mundo. Sería fantástico que los chicos concurran a las escuelas. El tema es que hay un riesgo epidemiológico y estamos en la mitad de una pandemia. Digo, hoy cualquier opinión está sometida al escarnio público. Pero, bueno, también es entendible. Usted no está diciendo que no queremos que ningún chico vaya a clase. En el marco de esta pandemia, y dada la situación extraordinaria, tal vez si se frenarían las clases presenciales algún par de semanas, sería lo más adecuado. Digo, para que no se muera gente solamente. Exacto, porque es lo que tanto mucha gente mira para Europa. Y, bueno, Alemania tiene, creo que son menos de 200 casos por millón. Y, bueno, cierran las escuelas, cierran todos. Nosotros estamos como en 300. Entonces, por eso digo que es, digamos, un poco contradictorio. Yo entiendo que la actividad económica se tiene que mantener. Y es la que por ahí tiene menos riesgos. Es mucho más la reunión, las reuniones familiares, en espacios, aunque sean abiertos, pero sin los cuidados adecuados. También es riesgoso y, bueno, y no colabora con una disminución de los casos y poder transitar este momento tan difícil. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no me agarré a perro. No hay que estar exento de tener una cliente, él o algún familiar, necesitar una terapia y estar abarrotada de gente porque no hay camas para nada. Porque COVID está ocupando una gran parte de lo que son las medidas de terapia intensiva. Entonces, no solamente atañe a los enfermos de COVID, sino a cualquier paciente, a cualquiera de nosotros que por ahí intempestivamente necesitamos una cama de terapia. Está bien. Dos o tres preguntas finales. ¿Tienen un paciente internado ahora en el módulo COVID? Uno, dos, algo así. Sí. Si esos pacientes necesitan oxígeno, ¿hay oxígeno en el hospital? Sí, sí, sí. Bien. Nosotros tenemos el oxígeno asegurado. Eso nunca nos faltó. Siempre tuvimos un stock. Nosotros, semanalmente, viene el proveedor y responde lo que se usó. Así que por ahora nunca tuvimos déficit de eso. Bien. ¿Ese oxígeno lo compra la provincia, lo compra el hospital? No, lo compra el hospital. Lo compra el hospital. Con fondos de la provincia, por supuesto. Sí, sí, sí. Digamos que como nosotros tenemos recursos propios, y los que vienen de provincia, tenemos que ir viendo qué se paga con qué fondos, porque hay algunos que tienen algunas limitaciones específicas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.